Muy bien, señoras y señores, continuamos aquí en nuestro encuentro de miércoles en este Hablemos, charlando y compartiendo con nuestra gente. Ya veníamos pero cargados de emociones con lo que vivimos con esta mujer emprendedora, guerrera de allá de Baltasar Brun, un material espectacular. Y ahora vamos a seguir hablando de lo que es la solidaridad y también del cumpleaños de una persona que hace ya unos cuantos años viene festejando y celebrando su cumpleaños y ayudando solidariamente a los que más lo necesitan. Estamos hablando de Luis Román, que hoy viene acompañado de Pablo Moraes, para nosotros Pablito Moraes, conocido de larga data, compartimos muchos, pero muchos, muchos días junto a él en nuestra adolescencia y hoy nos encontramos aquí en este Hablemos para poder compartir con ellos un poco de lo que es este proyecto y este encuentro que van a realizar el 31 domingo allí en el camping de Club Juan Zorrilla de San Martín. Luis, Pablo, buenas noches, gracias por venir y compartir con nosotros este encuentro. Qué placer tenerte de vuelta, Luisito. Bueno, Emerson, el beneplácito de estar en tu programa nuevamente es mío. Difundir lo que hacemos nosotros, sin dudas que el trabajo de ustedes como medio de prensa es muy importante en todo lo que hacemos. Siempre decimos que los medios de prensa bien utilizados es la mejor herramienta que tiene todo ciudadano para lograr algo de bien y llegar a buen puerto. Pablito, buenas noches, ¿no? Y qué placer tenerte acá con nosotros y ahora con este nuevo proyecto y con esta iniciativa de Luis de sumarte al proyecto de él que es de la solidaridad. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Emerson. Buenas noches a todos. La verdad que ha sido un enorme placer, digamos, estar aquí compartiendo, digamos, este espacio con ustedes dos y, bueno, compartir un poco de historietas y contarles un poco de qué se trata del proyecto. En realidad, para nosotros fue muy agradable que Luis nos haya tenido en cuenta, digamos, en este proyecto tan generoso que acostumbra hacer. Realmente, Luis. Primeramente, quiero empezar el programa ya con algo de que me quedó colgado el año pasado. Porque, claro, yo en el momento que te estaba entrevistando no había visto el mensaje de tu esposa, ¿no? Y cuando terminó el programa, yo vi el mensaje de tu esposa, pero, claro, ya habíamos terminado el programa. Entonces, ella en aquel mensaje, si mal lo recuerdo ahora, decía lo gran persona que sos, ¿no? El gran padre que sos, el gran amigo, solidario. Y realmente, todo eso, las personas que te conocen saben que es así y que haces las cosas para el bien de los demás, sin importar lo que te va a faltar a vos, ¿no? Así que ese mensaje, en algún momento, yo tenía que decírtelo porque fue dirigido de tu esposa hacia vos en aquel programa que estábamos haciendo en el año anterior. Así que un saludo grande a ella y a todos los gurises, tus hijos que están por allí mirando el programa también ahora. Y felicitarte por ese gran tipo, ese gran hombre y que sigas así y que nunca pierdas esa pisada. Bueno, Emerson, muchísimas gracias por tus palabras, por el mensaje que en esa ocasión mi esposa Flaviana te había pasado. Sí se pasó una larga data ya para que me lo diga, pero siempre es bueno saberlo. Soy de las personas que dicen que la mayoría de los hombres, o se suele decir, que detrás de un buen hombre hay una buena mujer. Yo siempre le cambio la temática o le cambio el rumbo a esa ideología y digo que al costado de un buen hombre, en este caso, hay una buena mujer. Flaviana es docente, tiene sus quehaceres como maestra, pero siempre está al pie del cañón, a mi costado, a mi diestra o a mi derecha para lo que es afrontar cuando hay que ayudar a otra persona, ¿no? Qué lindo, ¿no? Qué lindo realmente, Paulito, me imagino que cuando recibiste la invitación por parte de Luis, conociéndote, fue digo, me sumo, ¿no? Así sin pensarlo ni media vez, ¿no? Sí, sin duda alguna. Con Román nos encontramos de casualidad. Él justo estaba trabajando en en la casa de donde vivo, bueno, por donde vive mi novia, y bueno, vio la convita y nos comentó la propuesta que hace, ¿no? Que suele hacer, y nos pareció genial, nos pareció genial, digamos, el gesto, nos pareció fantástica la propuesta, y sí, hablamos con mi novia y de una dijimos que estábamos adentro. Y bueno, estamos ahí, tratando de poder aportar algo en esto y dejar también un antecedente en la ciudad de Artigas, para que futuramente podamos seguir haciendo este tipo de actividades aquí en la ciudad. Luis, la propuesta es traer autos, qué tipo de autos, qué tipo de personas van allá a tu cumpleaños solidario, que es en el Camping del Club Juárez Orrilla de San Martín. Contanos un poco de este proyecto, contale a la gente, invita a la gente también para que vaya, ¿no? Sí, la temática del cumpleaños es siempre con la bandera y el galardón de lo que es la solidaridad. Ahí podés ver algunas imágenes de los fuscas que tenemos acá en Artigas. Eso fue el cumpleaños pasado, el año pasado, en plena pandemia, logramos juntar 283 kilos de alimentos. Estos son algunos grupos de amigos que se juntan con los autos, antiguos estradeiros de Santana de Libramento. Este fue mi primer cumpleaños en el trailer 33, que lo hicimos ahí solo con los compañeros de acá. Hay un encuentro en Cuaraí con los autos. En Artigas tenemos más de 25 fusqueros apasionados por los fierros que siempre están. Ahí está el afiche de lo que es esta ocasión, este año. Todo lo recaudado va para el comedor de Ana. El año pasado, en plena pandemia, logramos volcar hacia el comedor de Ana 283 kilos de alimentos. Este año pensamos duplicar ese monto y sin dudas que va a ser así. Ya tenemos un montón de amigos, Salto, Rivera, Cuaraí, Libramento, Alegrete, Rosario do Sul, que se están sumando, ya están dando su voto de presencia y lo más importante es el juntar alimentos no perecederos para donarlo al comedor de Ana. El regalo que pido yo de cumpleaños en esa ocasión es alimentos no perecederos. La entrada es un alimento no perecedero del que viene a exponer su auto. La persona de cualquier ciudadano de Artigas, Cuaraí o zonas aledañas que pase por el camping y quiere llegar al camping puede hacerlo. Si en esa ocasión no tiene un alimento no perecedero, allí va a tener una cajita para dejar una colaboración en la cual después vamos a comprar con esa colaboración, ese monto efectivo que no tiene un monto fijo para comprar más alimentos para brindarle a Ana. Como la semana pasada me hizo llegar una inquietud que a ella le donan un montón de alimentos, pero lo que sí tiene bastante necesidad Ana es de azúcar, de café, de leche en polvo. Entonces vimos la posibilidad con Pablo de poner una cajita ahí en la puerta de que el que no trae en ese momento porque iba pasando accidentalmente por el camping y le llamó la curiosidad la cantidad de autos antiguos porque no son autos el más bonito o el más feo. Cada uno a su estilo, cada uno a su gusto. Para nosotros son todos bienvenidos. Vas a encontrar combis, vas a encontrar Fusca, Brasilia, Varián, Opalas, Mustang, autos de todo tipo que vienen a pasar el domingo acá con nosotros, con la bandera y el galardón de la solidaridad de colaborar con el comedor de Ana. Eso es lo que nos gratifica y nos llena el alma de poder seguir con esto para próximos años y como me decía Pablo y me dicen otros amigos, esto ya está quedando una fecha marcada en lo que es los encuentros de autos. En Artigas no estamos acostumbrados a esto, en el lado de Río Grande del Sur lo hacen muy seguido. Los brasileños son muy de los autos antiguos y de hacer encuentros para juntarse para tomar mate, juntarse para comer un asado y se juntan muy seguidos. Queremos nosotros con Pablo a través de este año poder empezar a que Artigas tenga esa atracción turística también, como así lo decimos. Tenemos un montón de auspiciantes, incluso ustedes muy amablemente nos han brindado el auspicio con el canal. Así yo sucesivamente más de 20 comercios locales y de la ciudad hermana Cuaraí también se han sumado a esta iniciativa y esperemos que salga el mayor éxito posible. Gracias al Papá del Cielo creo que el tiempo nos va a acompañar y va a ser un lindo domingo, pero sin dudas que la persona que vaya al camping se va a deleitar con muy buenos autos, cada uno a su estilo, con autos de más de 20 años rodando por el pavimento de las ciudades tanto de Uruguay como del Río Grande del Sur. Es espectacular. Aparte estamos hablando de autos clásicos y la combi un clásico que surgió también en un sueño, no sé, en una propuesta diferente. Ya te hago la invitación, para unos próximos Hablemos vamos a tener la historia de la combi, vamos a charlar la historia a la combi con Pablo y ojalá que nos dé la fuerza para hacer dentro de ella el programa. Pablo, sumarte y colocar ese detalle de lo que son los autos antiguos y tener la combi ahí mostrando todo ese glamour, toda esa energía que hay en ella, me imagino que es algo también que te llamó a todo esto. Sí, sin duda alguna, hasta porque va de la mano con lo que es la propuesta de nuestro proyecto Rodarte con Vita, que es el nombre de nuestro proyecto, valga la redundancia. Que es justamente eso, que sea un lugar de espacio para multiplicar, para que las voces sean escuchadas. Entonces, está de más poder abrazar estas acciones generosas, en este caso, digamos, con el comedor de Ana. Así que, por supuesto, que vamos a estar siempre, desde que sea, para sumar. Así que, bueno, con mucho placer vamos a estar en otra oportunidad y podemos contar un poco más de la historieta con Vita, que es bastante, creo que es bastante interesante, por lo menos, desde mi punto de vista, por supuesto. Y tenemos ahí los amigos que hicieron, que hacen posible, ¿no? ¿Podemos nombrar a algunos? Sí, o todos, mejor. Si no es molesto nombrar a todos, porque no, en realidad creo que vale recalcar y reforzar el agradecimiento a todas las empresas que se sumaron, como ustedes también, que están apoyando y dándonos los espacios para que podamos ser escuchados. Porque al fin y al cabo son los que hacen posible tan bien que estas cosas, digamos, se puedan salir. Entonces, si me permiten, los nombro uno a uno y va el agradecimiento enorme a todos ustedes. Club Juan Sorvilla de San Martín, Alex Abreu Barger, Canal 3 Artigas, Buñiganga, Pinturas El Maga, Barraca y Ferretería Mundial, Madenorte SRL, Restaurante Boy Bracino, Panadería La Familia, Baturite Uruguay, Jorge Monzón, Chivitería Lo de Nando, Barbería Nico, Amigos Motocicletas de Artigas, Frutería Lo de Tiago, Ancap Arosa Artigas, The Place Free Shop, Ferofa Artigas, DBA Distribuidad de Bebidas Artigas, Nuevo Catalán, Mecánica Sarachu, Frutería y Verdulería Lo de Ale, Califa Kiosco, Bellas Pizzería, Autoservice Wow, Bella Mosa, Barraca Comercial Artigas, Carnicería La Pampa, Cali Bike, FIF Repuestos, La Casa de los Congelados, Pizzería Sapore de Italia, FBI Producciones, Más Seguridad, Leandro y Marcio y Eschefa Repuestos. Realmente son unos cuantos amigos, Román, y siempre se suma uno más. Así que, nada, arranca tempranito a las 8 de la mañana y se va hasta la tarde, ¿verdad? Sí, el horario comprendido está en el afiche. A las 8 de la mañana ya estamos recibiendo amigos que vienen en viaje. Sin dudas que la gente de Salto nomás, pistoneando el grupo salteño. Hoy me confirma 15 autos y salen a las 5 de la mañana ya. Estarían llegando 8, 8 y media. Recordemos que están rodando y viajando en autos de más de 20 años de existencia. El andar en ruta es 70, 80 y parando cada tanto, cada tiraje para no exigirlo. A la velocidad del paisaje, como dicen. La velocidad del paisaje, apreciando el paisaje. Gente de Río Grande del Sur, como es Santana de Libramento, se suman 10, 15 autos también. Esa gente viene el sábado por la tarde y pernota en el camping del Club Guanzorrilla San Martín. Acampados. Acampados son los que van a llegar primero. De Alegrete también, estamos hablando de un lote de kilómetros. Y lo lindo de todo esto es la amistad que uno logra con un auto antiguo. Nada de esto sería posible sin mi adorado Fusca, que hoy en día no lo tengo porque tuve que sacrificarlo con un dolor inmenso en el alma, pero por una buena causa, fue para festejar el cumpleaños de 15 de mi hija. No estoy arrepentido, pero sí tengo esa espinita en el corazón que en esta instancia no lo voy a tener. Ya vendrán más Fuscas. No lo tengo al mío, pero sin dudas a través de él y a través de lo que son los autos antiguos he conocido a Pablo. Sin dudas que si le tiro un mensaje, Pablo, me da que necesito la convita. Él no me dice que no, la convita está ahí. Hablando de amigos, Marcos, Moraes, como solimos conocer si pasamos por la calle de Marcos, ahí Diego Lamas y Garibaldi. Están todas sus autos en exposición ahí día a día. Solo pasarle un mensaje. El amigo del auto antiguo nunca te deja tirado. Siempre está ahí. Y historias, muchas para contar de lo que son los autos antiguos. Sería muy bueno poder contar la historia de cada uno, pero tendríamos un programa para largas horas. O dos o tres o cuatro. Pero reitero, lo lindo de todo esto es la solidaridad. Por supuesto. Esta instancia, bandera, comedor de Ana, ahí vamos. Y sin dudas que detrás de este loco, con sus ideas locas, que se suman otros locos lindos como lo es Pablo, y muchos más por detrás, este comedor de Ana va a tener su muy merecido donación, como lo tuvo el año pasado. Y este año volvemos a elegirla ella por el trabajo que hace Ana. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias por todo. El agradecido soy yo por tener a personas más locas que yo, locos lindos, locos sanos, con estas ideas y estas ideologías de que a veces nos falta a nosotros, pero tenemos empatía por el prójimo, y a veces colocarse en el lugar del otro, y buscar de solucionarle un poquito de lo que a aquel otro le hace falta, sin mostrar nada. Acá no necesitamos tener marketing por la solidaridad. Siempre digo que ser solidario es ser anónimo. Tenés que ser anónimo. No en esta ocasión. ¿Por qué? Porque necesitamos conseguir patrocinios. Necesitamos llegarle a la ciudadanía de Artigas de una manera u otra. Por eso tenemos que mostrar lo que vamos a hacer. Es mi cumpleaños 4.1. Es la quinta edición que hago de esta forma. Y si Dios quiere que me brinde más salud y más vidas, vamos a seguir con esto. Así va a ser. Y creo que no voy a ser solo yo. El colega de al lado creo que también si ya se sumó le va a gustar la idea. Y vamos a tocarle ficha, engancharle primera y vamos para adelante nomás. Y después segunda, tercera, cuarta, quinta y vamos arriba. Muchas gracias Pablo. Queda pendiente el encuentro con la convita. Genial, claro. Un gustazo, digamos, haber compartido este espacio con ustedes. Y nos vemos la próxima. Saludos a todos. Señoras y señores, nosotros nos vamos corriendo. Que pasen muy, pero muy bien. El próximo miércoles tendremos más Hablemos. ¿Por qué? Porque Hablemos también es para todos. Hasta luego. Hablemos también es para todos.